Viktor Frankl, 1905 a 1997, fue un destacado psiquiatra, neurólogo y filósofo austríaco, conocido por su contribución al campo de la psicología existencial y por desarrollar la logoterapia, un enfoque terapéutico que se centra en encontrar un sentido en la vida como una fuente fundamental de bienestar psicológico. La vida de Viktor Frankl estuvo marcada por eventos significativos, especialmente su experiencia durante el Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Frankl pasó tiempo en varios campos de concentración nazis, incluyendo Auschwitz. Esta experiencia traumática fue fundamental en la formación de sus ideas sobre la resiliencia humana y la búsqueda de sentido en medio de la adversidad. Después de sobrevivir al Holocausto, Frankl se dedicó a la psicoterapia y la investigación en Viena. Fue en esta época que desarrolló su enfoque terapéutico, la logoterapia, que se basa en la idea de que la búsqueda de un propósito y sentido en la vida es una necesidad humana fundamental. Según Frankl, la falta de sentido puede llevar a la apatía y la desesperanza, mientras que encontrar un propósito puede ser una fuente poderosa de motivación y resistencia frente a las dificultades. El trabajo más conocido de Frankl es su libro, El hombre en busca de sentido, en inglés, Man's Search for Meaning, en el que relata sus experiencias en los campos de concentración y presenta sus ideas sobre la importancia de encontrar un sentido en la vida. Este libro se convirtió en un clásico de la psicología y la literatura sobre el Holocausto. A lo largo de su carrera, Victor Frankl hizo importantes contribuciones a la psicología existencial y a la comprensión de la psicología de la existencia humana. Su legado perdura a través de su trabajo y sus enseñanzas, que continúan influyendo en la psicología y la terapia contemporáneas, recordándonos la importancia de encontrar significado y propósito en nuestras vidas. Esto es todo por hoy en Psicología en Vena. No olviden suscribirse para poder seguir subiendo contenido. Hasta la próxima.